Música A ver, bailamos Sí, chiquita que bailes ¿Cala no conté? No Sí, bailamos Sonia A bailar y a jugar A bailar y a jugar A bailar y a jugar Con nuestras ganas de azul Vamos a darle A bailar A bailar y a jugar A bailar y a jugar Con nuestras ganas de azul A bailar y a jugar Con nuestras ganas de azul Vamos a disfrutar A bailar y a jugar Con nuestras ganas de azul A bailar y a jugar Con nuestras ganas de azul A bailar y a jugar Con nuestras ganas de azul Con nuestras ganas de azul Vamos a disfrutar Música Ya, mula Música